En un emocionante cierre en la prueba de 20 kilómetros marcha, José Alejandro Barrondo elevó los brazos para festejar la medalla de bronce durante el noveno día de los decimoctavos Juegos Panamericanos de Lima 2019. El atleta de 22 años y surgido de Altaverapaz aportó la octava presea para la delegación guatemalteca, repartidas en un oro, tres platas y cuatro bronces. Barrondo mantuvo un ritmo constante en el tramo principal de la competencia y a falta de dos kilómetros se enfiló al podio, junto al brasileño Gallo Oliveira de Sena y al ecuatoriano Brian Daniel Pintado, plata y oro respectivamente. Luego de 24 años de la medalla ganada por su entrenador, el nacional Julio Urias, bronce en la edición de Mar de Plata, Barrondo inscribió su nombre en el libro de triunfos de la marcha guatemalteca, que sumó el noveno podio continental. Y para el deporte del atletismo, fue la decimoquinta presea en Juegos Panamericanos, divididas en tres oros, cuatro platas y ocho bronces. Muy feliz, me siento muy feliz, muy agradecido con el apoyo de las entidades deportivas, con el apoyo de mi familia, de todas las personas que me apoyan. Lucho por hacer mi propia historia y creo que paso a paso lo voy logrando con la ayuda de Dios, con la motivación que me brinda mi entrenador, mis compañeros, la verdad es que me siento muy contento. Pasión por Guatemala para mí significa llevar a todos los millones de guatemaltecos en el corazón y representarlos de la mejor manera. Pasión por Guatemala para mí es todo, así es de que les digo y los insto a que vayan tras los sueños que tengan y que no se den por vencido y que viva Guatemala. ¡Gracias!